El responsable de Camar, Adep Zapata Silva, exhortó a la población en general a voltear botellas, latas, llantas y cacharros que tengan dentro de sus viviendas para evitar criaderos de mosquitos. Agregó que no están trabajando en la recolecta porque su personal y vehículos están siendo utilizados en la repartición de las despensas y es importante que mantengan limpios sus patios. Debemos de saber que estuvimos trabajando en conjunto con la Subdirección de Salud. La última colonia que se hizo fue la 10 de abril. Sí queremos hacerle una invitación a la gente a que ahora sí dentro de su casa, pues sí que haga limpieza, pero que todo lo que pueda contener agua, pues que lo voltee. Estamos ahorita ante una situación del COVID-19 que es el tema de ahorita. Hay mucha gente que ya está en sus casas, que no está trabajando de muchas direcciones, incluyéndome la mía. Nosotros seguimos operando, no al 100%. Sí estamos haciendo ciertos reportes, no estamos haciendo descacharrización. Sí que la gente, ahora sí que no es porque no queramos, sino que también tenemos que mantenernos, ahora sí que con la sana distancia no podemos estar recogiendo ahora sí basura, cacharros, que luego pongan en riesgo la salud del personal del ayuntamiento. Y pues bueno, también que sepan que muchos de los vehículos que cuenta el ayuntamiento también están trabajando en la repartición de despensa junto con personal también de Camargo. Entonces, pues una vez que esto vaya agarrando nuevamente su, voy a decir que vaya agarrando el paso, que ya que vayamos saliendo de esta contingencia, pues bueno, estaremos retomando este tema de la descacharrización, de la eliminación de criaderos, de los puntos verdes, porque también el punto verde que estuvo funcionando, muy contento por la respuesta de la gente. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.